bueno pues comienzo dándole el desayuno a paula y esto es lo que le estoy dando últimamente es como un complemento de vitaminas hierro calcio porque hace poco estuvo malita y como perdió peso se puso más flojita esto la está ayudando a pues a recuperarse esto es lo que le he puesto hoy de almuerzo una galleta un yogur y un plátano y esto es lo que se va a llevar ella de almuerzo hoy para el cole también le estoy dando estas vitaminas de la marca neopeques que lo podéis conseguir en farmacias y son vitaminas pues en forma de gominola le doy una cada día y la niña la verdad se la toma súper bien porque como parece una gominola y al toca el desayuno a eric que él le sirve en el desayuno en su cuna bien a gusto llega la hora del almuerzo para eric como veis pues acabamos de llegar a hacer la compra le di un trocito de queso también conmigo un poquito de pan y luego también se tomó un un yogur líquido de fresa como estáis viendo que estos los compro yo el paquete grande mercadona y como a los dos niños les gusta mucho estos yogures pues el paquete grande viene viene genial la verdad voy a hacer una pasta de estas infantiles con nada muy sencillita frita con un poquito de mantequilla y le voy a echar por encima queso de este cotaz luego se lo voy a acompañar con unas hamburguesitas mini de pollo estas son de mercadona y de verdura voy a ponerles brócoli el brócoli este lo compro en mercadona y está muy bien porque yo ahora cojo y tal cual está la bolsa lo meto cinco minutos al microondas y el brócoli está listo luego cuando los saque ya le pongo pues o aceite sal pimienta limón lo que quiera y listo bueno yo para hervir la pasta lo que hago es echarle un poquito de aceite de oliva al agua y un poquito de de sal yo utilizo esta sal rosa de himalaya y ya pues pongo la pasta a hervir esta pasta es de carrefour es pasta de este infantil y la verdad es que bastante grande cita ahora paso a terminar el brócoli que como veis ya lo he sacado del microondas ya está hecho y lo único que voy a hacer es echarle un poquito de sal y un poquito de limón también podéis echarle si queréis pimienta pero yo como iban a comer los niños también pues no leche pimienta podéis echarle también ajo molido cebolla no sé lo las especias que más os guste a vosotros aquí ya veis que tengo la pasta casi lista la estoy friendo con un poquito de mantequilla malas penas y ya pasó a servir los platos voy a empezar por las hamburguesas a eric se las he cortado más pequeñitas y a paula se las cortó en cuatro trocitos le pongo la pasta también a los dos platos y después de ponerle la pasta pongo el brócoli y por encima de la pasta por último les pongo el quesito cotas ah 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 y bueno este es el de paula que aquí lleva las hamburguesitas pequeñas le he puesto 2 el brócoli lo lleva ahí y aquí lleva la pasta con el quesito este cottage por encima luego a eric lo mismo el brócoli lo que pasa que se lo cortó todo un poquito más pequeñito el brócoli le quito lo que es el tallo el tallo verde que lleva esto no lleva mucho pero eso se lo corto a eric se lo quito le he puesto una hamburguesita la pasta y el queso se lo he puesto aparte pues para que sea más fácil para comérselo él y esto es lo que van a comer a ver qué tal o o ¿Estás bueno, Eri? ¿Estás bueno, Eri? ¡Estás súper bueno! ¿Estás bueno? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Brócoli? ¡Brócoli! La vaca Lola, la vaca Lola ¿Estás comiendo una galletita? Sí, he comido bien, mira He comido mucho, ¿eh? Se la ha comido todo Y ha repetido de pasta Así es como ha quedado el de Paula Que ha repetido de pasta incluso Y así es como ha quedado el de Eric Vacíos El queso cottage parece que no lo ha hecho mucha gracia Era la primera vez que lo probaba Y parece que no lo ha hecho mucha gracia Pero bueno Han comido muy bien Bueno, para la hora de la merienda Les voy a hacer unas tortitas Y se las voy a acompañar con fruta Entonces para las tortitas vamos a necesitar Dos huevos Un poquito de aroma o esencia de vainilla Leche Que podéis utilizar la leche que queráis Yo voy a utilizar leche entera Pero también podéis utilizar leche de soja Leche de avena Leche desnatada La que queráis Y harina Yo voy a utilizar harina de avena Bueno, vamos a empezar batiendo los dos huevos Y poco a poco Le vamos a ir echando la leche Y también Al mismo tiempo Le vamos a echar el chorrito De aroma de vainilla Y bueno Las cantidades según como vosotros veáis Ahora estoy echando también La harina de avena Que si estáis viendo No la estoy tamizando ni nada Se la he hecho directamente Y como os iba diciendo Las cantidades Yo estoy haciéndolo a ojo Según como vaya saliendo De espesa la masa Y daros cuenta Que son tortitas Entonces la masa Si que tiene que ser un poquito más espesa Que por ejemplo Si hiciéramos crepes O crepes Como lo queráis llamar Entonces es según vayáis viendo La textura Más o menos Esta es la textura Que yo dejé Para las tortitas Y ahora Caliento una sartén Y le puse Un poquitito de mantequilla Para que no No se pegaran Las tortitas Y voy haciendo Pues como la sartén era grandecita Pues me cabían Dos o tres Perfectamente Aquí estáis viendo Que voy a echarle Unas gotas de chocolate Estas las compro en Mercadona Y solo se las voy a echar A una tortita Que es la de Paula A Eric No le puse Esas gotitas de chocolate Y bueno Yo mientras hacía Las tortitas Los niños iban tomándose Pues Eric un bibi Y Paula un yogur líquido Y ahora ya paso A cortar la fruta Que les voy a poner Con las tortitas Y la que estoy utilizando Son fresas Y un plátano Se las voy cortando En trocitos Y pues igual que En todas las comidas A Paula Le pongo los trocitos Un poquito más grandes Y a Eric Intento ponérselos Más pequeñitos So I'm crazy Oh my baby Got me staring at you So I'm crazy Why'd you bend that back for me We won't stop Got your feet both locked You get to fly with me A Paula le voy a poner Un poco de sirope de agave Encima de la fruta A Eric no Solamente a Paula Y este es el resultado De la merienda Y bueno aquí estáis viendo A Eric Haciendo cara Un poco extraña De la fresa Y a Paula también Comiéndoselo todo Y bueno Esto es lo que Lo que sobró Eric comió Un poquito menos El rojo es el de Paula Y el amarillo el de Eric Pero Eric se acababa De levantar de las siestas Se había tomado un bibi Y parecía que no tenía Mucha hambre Pero bueno Algo Algo sí que comió Bueno Os voy a enseñar Lo que Uy el pelo este Lo que le voy a dar De cenar a los niños Es muy sencillo Súper rápido No he grabado Como lo he hecho Porque es muy sencillo Pero bueno Os da ideas Y os lo voy a enseñar Para Paula Le he hecho Huevo revuelto Eric ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Y me lo voy a poner! Sí A Paula le he hecho Huevo revuelto Estos son chips Tortitas de maíz Y rollitos de jamón york Y queso El queso este Es el jabartí Y jamón york no es Es pechuga de pavo Y a Eric Un poquito de queso jabartí también Y la tortillita A Eric no le voy a poner nada más Porque hoy no está comiendo demasiado O sea que yo creo que con eso Ya le irá bien Y ya cuando se vaya a dormir Un bibi Y ya está Y no me deja Y no me deja Ya me voy a hacer su leche Ya pues eso Cuando se vaya a dormir Un bibi Y ya está ¿Te gusta la cena? Sí, menos mal Que estaba aquí ¿Te las has comido ya? Sí, me encanta Sí, pero comete también Huevo Venga Venga Eric Tú también Vamos Les vamos a echarlo la mano Y bueno Así es como quedaron los platos Paula prácticamente se lo comió todo Y Eric dejó un poquito más de tortilla Pero bueno Cenaron bastante bien Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo No olvides suscribirte si todavía no lo estás Y darle a like a este vídeo si te ha gustado Hasta pronto